La arquitectura rupestre corresponde a la forma en que los hombres de las cavernas, los neandertales, los cromagnones, los homo sapiens, los homo erectus, los homo habilis, fabricaban sus utensilios, se vestían, fabricaban sus refugios y armas. La arquitectura rocosa fue la primera en aparecer. Sin embargo, sólo comenzó cuando el hombre se puso erecto. Los materiales variaron ampliamente. Demasiado para hacer armas, construir y, sobre todo, pintar. Existe evidencia singular de que la necesidad de registrar situaciones ha crecido de acuerdo con la inteligencia del hombre. Pintaron más el interior de las cuevas en las que vivían, dibujos sobre un juego, la forma en que vivían, cómo hacían las cosas que necesitaban y también el fuego. Los materiales eran muchos. Clorofila, sangre de animales y la suya propia, excavaciones en piedras y mucho más. Las casas generalmente estaban hechas de arcilla, palos, hojas, para homo sapiens, pero antes de que llegara la sabiduría, eran cuevas iluminadas por el fuego.